Hola, muy buenas tardes. Queremos darle la bienvenida a todas las personas que nos acompañan ahora a la presentación del número 6 de la revista Círculo. Muy bien. Bueno, me tocó ahora a mí darles esta introducción a la revista como uno de los nuevos miembros del comité editorial de la misma. Claro que este trabajo no podría ser hecho sin la colaboración de todos los compañeros de esta comisión, que son Elia Riaga, Antonia Reyes, también César Medina, quien ayuda sobre todo con la cuestión de diseño editorial encima de las responsabilidades que tenemos todas las personas del comité. Y con una persona que se acaba de integrar junto conmigo, que es Leticia Flores. Este ha sido un trabajo arduo, pero que nos tiene bastante orgullosos y bastante contentos por cómo ha quedado y por cómo va quedando y por la fuerza que va tomando la revista como parte importante del círculo psicoanalítico, de las personas que lo conforman como miembros asociados o miembros adscritos, así como de quienes están en formación en el Instituto Armando Suárez del mismo. En este número tenemos un editorial de nuestra nueva presidenta, Graciela Zamora, así como siete artículos escritos por distintas personas, de nuevo colaboradores todos del círculo, ya sea miembros formandos o exformandos. Les invito de hecho a que lo revisen, ya está en línea, les voy a poner la liga para que lo tengan de una vez. En esta liga ustedes van a poder ver la revista en sí y también van a poder acceder a cada uno de los artículos de manera individual, como ustedes prefieran. Ahí van a ver que tenemos de distintas secciones, como hablamos de clínica, de nuestro tiempo, de arte y de cultura, de cine y cuando es posible de memorabilia. Van a toparse con algunos de estos artículos muy interesantes de los que vamos a hablar a continuación. Artículos acerca de la formación, acerca de los seminarios, acerca de la cultura general desde una perspectiva psicoanalítica, acerca de la historia del psicoanálisis y también cine, comentario psicoanalítico a distintas películas. Como casi todas las revistas, cuando nos es posible incluimos también las obras de algún artista de distintos tipos para que acompañen los artículos que escriben nuestros colegas. A menudo se trata de personas incluso que están en el círculo en alguna capacidad o amigos o amigas del círculo. En esta ocasión creo que les van a llamar bastante la atención las obras que tenemos aquí de un artista potosino. Y bueno, si les parece les hablo un poco sobre qué es lo que vamos a hacer el día de hoy. Vamos a, invitamos a algunos de los autores y autoras de este, de este número para que nos hablen sobre su experiencia al escribir para la revista del círculo, qué les movió a elaborar este artículo en particular que han hecho, así como también qué opinan sobre los otros artículos que se encuentran en la revista. Les estaremos dando alrededor de unos 20 minutos a cada quien para que nos hablen sobre su experiencia. Vamos a ver a dos personas, dos contribuyentes a este número y después de esto, en un momento vamos a dar una entrevista precisamente con el pintor del que les hablaba este artista potosino que nos entregó la posibilidad de incluir algunas de sus obras en este número para terminar con un tercer participante y luego dar tiempo para comentarios del público. De momento las personas tienen su micrófono cerrado, lo vamos a abrir al público en general a la hora a la que, bueno, la posibilidad de que lo, de que abran su micrófono va a estar ahí a la hora a la que pasemos a la sección de comentarios, pero en cualquier momento ustedes pueden escribir alguna pregunta o algún comentario en el chat y los iremos juntando para verlos hacia el final. Y bueno, sin más, quiero presentar a nuestra primera presentadora que es Berenice Asencio. Ella reside en León, Guanajuato. Es psicóloga egresada del Complejo Educativo Hispanoamericano. Actualmente se dedica a la práctica clínica en consultorio privado y es candidata del Instituto de Formación Armando Suárez. Hola, hola Jerónimo. Muchas gracias por la bienvenida y por la invitación. Primero que nada a nuestra presidenta, a Araceli Zamora, sobre todo porque ella fue quien fungió como nuestra coordinadora en el seminario de cómo se forma un psicoanalista. Y de aquí surgió este trabajo, este ensayo. Y pues estaría aquí representando también a mis compañeros, que son los otros dos autores, Alex Nieto, que está aquí acompañándonos, y Aureliano Castillo León, que no pudo acompañarnos por cuestiones de trabajo, pero que también pues estamos aquí nombrándolo. Pues precisamente para ir tocando el tema de cómo fue la experiencia de escribir este trabajo, fue algo bastante inusual. Escribir este trabajo, pues surgió de la petición de Araceli como trabajo final del seminario. Y como tal, el cómo se formó un psicoanalista fue nuestro tema principal, pero nos centramos en la importancia del análisis personal en esta formación. Nuestro compañero Aureliano, que es dramaturgo, nos sugirió realizar un ejercicio de escritura, en el cual él nos comentaba que era para escribir ficción. La idea era, este ejercicio consistía más bien en escribir primero un autor acerca del tema, de la manera en la que nos surgiera, de una manera de asociación libre. Después, una vez terminado este trabajo, lo íbamos a pasar al siguiente compañero, iniciando una suerte de intercambio pistolar, donde el siguiente compañero iba a reescribir en esta ocasión mi texto, y el resultado, una vez más, iba a ser intervenido por el último integrante del equipo. Aquí, pues era ir empezando a dar espacio a la voz del otro, y también sin perder la propia, era como una combinación. Ya lo que ya hace en esta publicación, en esta revista, es realmente un cadáver exquisito, que es este resultado de un juego surrealista, donde se tomaba lo creado por otro para continuarlo, como ir formando este cuerpo poco a poco, y esto es el resultado, es lo que van a poder ver en la revista. El tema, el tema de la importancia del análisis personal, pues nos atravesó totalmente a cada uno de los autores. Cada quien, desde su propia subjetividad, escribió y tocó al compañero, lo movilizó y le generó nuevas miradas, a pesar de que fuera el tema del propio análisis, pues realmente sí fuimos tres autores, fueron tres miradas y relativamente fueron tres temas principales. El primero de los temas fue el embarcarse en el diván. Esta analogía se hacía con el dispositivo analítico, en el cual descubrimos cada uno de nosotros el deseo de formarnos como analistas, adquiriendo un saber del inconsciente. El segundo tema fue el siguiente paso, descubriendo una vez el deseo de formarnos como analistas, buscamos una institución. En esta institución, el objetivo de adquirir este saber sobre el inconsciente, no solamente era una cuestión teórica, sino también poder adquirir la teoría con un pensamiento crítico. Y también incluimos un tercer tema, que era la dinámica o las dinámicas que hemos vivido ya dentro de la formación, generando incluso un tercer saber. Que estos dos primeros, pues como nos los menciona Perrés, pues son básicos. Pero ahora quisimos incluir un saber colectivo, que se iba generando en los seminarios con los demás formandos, como una parte de la grupalidad, de la cual pues hasta que se vive, se puede reconocer lo importante que es que no estamos solos durante todo este proceso, no solamente con los compañeros, sino con los coordinadores de los seminarios y con el propio análisis. Ya quienes nos dedicamos a la clínica, pues también con la supervisión. Y bueno, pues prueba de ello, de este saber colectivo, pues es analizarse para analizar, que es nuestro artículo. También, bueno, ya más allá de nuestro artículo, en el artículo de José Velasco, que también un coordinador excelente de seminario, este artículo de la figura del seminario y la lectura en la formación del candidato a psicoanalista pone en relieve aquello que movilizan los seminarios y a lo que nos pueden llevar. El objetivo de problematizar la teoría y la práctica es algo necesario para los seminarios. Y como candidata que soy, pues doy testimonio de que la lectura en los seminarios ha sido todo un desafío. Esta parte que José Velasco menciona de definir candidato como alguien que es inocente, que pues también tiene esta parte de ignorante, porque pues lo somos, pero que también tiene una necesidad necesaria para dar continuidad y poder ser candidato a poder en algún momento ocupar el lugar que se desea, que es el de la escucha, el de ser analista. Y este artículo incluso me hizo plantearme la posibilidad de en algún momento desear pues coordinar un seminario, ¿no? No sé si es algo muy ambicioso, pero que pudiera también irse planteando. Ya los seminarios pues nos han llevado a reflexionar, a compartir vivencias y pues en este caso incluso no solo a la lectura, sino también a la escritura que estamos pues ya mostrando el día de hoy con mis compañeros. Ya hablando de lecturas, pues también estuvo este otro artículo que me pareció muy interesante, las pautas para pensar la práctica y localización del analista, que fueron reflexiones a partir de este libro que sinceramente no había escuchado, el libro Localización del Analista de Manuel Hernández. Pues lo primero que me provocó fue buscarlo, lo voy a buscar lo más pronto que pueda. De acuerdo a Alejandra, que también aquí una maestra muy querida, de acuerdo a ella y a Raquel Aguilar, este libro próximamente o quizás ya lo sea, pues es un referente, no solamente para quienes deseamos formarnos como analistas, sino pues para interrogar la práctica y también la función del análisis del psicoanalista. Él decía, bueno, ellos refieren que él menciona esta parte de que hay muy poco análisis aún dentro del psicoanálisis, ¿no? del gremio. Entonces es algo que se tiene que cuestionar. También nos presentan la crítica que hace Hernández a la instrumentalización de la formación y que esto puede que no deje lugar al deseo, no podemos pues sacar al deseo, ¿no? de la ecuación. También es importante cuestionar las redes clínicas y el eliquismo dentro del psicoanálisis y de las instituciones que a todos nos traspasa y que no estamos como pues exentos, ¿no? de caer en algo de este estilo, por lo cual es necesario siempre tenerlo bajo la lupa. Luis Carlos Vázquez Vidrio, que también se encuentra en este volumen, nos recuerda a estas encrucijadas en que nos coloca la escucha. La pregunta que él suelta es muy interesante, es ¿el neurótico miente? Si es un secreto que no sabe este neurótico y que oculta a sí mismo como este saber que no se sabe, ¿realmente está mintiendo? O sea, nos podríamos preguntar esto dentro de la práctica clínica, ya estando como paciente. Y en este artículo, verdades y verdades, pues se presentan diferentes tipos. La objetiva, la subjetiva, la eterna, la momentánea, entre otras. Y sin embargo, la verdad individual va a ser aquella que se busca descubrir en la práctica del psicoanálisis. Este objetivo del psicoanálisis, que también Marie Langer diría, pues sirve para casi no mentirse más. Casi, casi, porque tampoco es imposible. Entonces tenemos que admitir que somos seres ambivalentes, que no vamos a poder llegar a una verdad total, o que esa verdad exterior usualmente no es la de nuestras fantasías, la de nuestra realidad psíquica. Esto que también es bastante importante, la ambivalencia, nos la menciona Adriana en su artículo de Lu Salomé, creadora de sí misma. En este artículo ella nos narra una relación como un poco, o mucho ambivalente con Freud, donde pareciera que hay una alimentación mutua, llena de erotismo, llena de intercambio epistolar, de flores, de halagos, de muchas cosas que realmente ahí ella pregunta, si Freud tenía otro tipo de interés que no fue correspondido por Lu en algún momento. Pero más allá de las relaciones con distintas figuras importantes de su época de Lu, la autora resalta la importancia de las teorizaciones de ella, así como su forma peculiar y subversiva de vivir. que es una forma muy al estilo del psicoanálisis. En su vocación científica, que también en otro artículo, Edgardo Medina nos pone de frente con un amplio panorama del método, por el cual el psicoanálisis, muy a su estilo, que es revolucionario y transgresor, construye el conocimiento. Considero que las puntualizaciones sobre el sentido y forma de la investigación psicoanalítica es una lectura esclarecedora y que a su vez genera más preguntas respecto al método psicoanalítico y a la praxis, tanto como a la epistemología y al posicionamiento ético para la investigación de esta llamada ciencia de lo anímico inconsciente. Este artículo me pareció bastante concreto como algo que pudiera ser básico para la lectura de todos los formandos. Y, pues, para finalizar, en el último artículo, que ya me llegó como un poquito tarde, lo revisé así muy rápido, pero fue también bastante interesante de Pasolini, que habla respecto a Sade, ¿no? Y, bueno, él como director, cómo hace allí unos trucos, ¿no? Que también son bastante interesantes con el final de los 120 días de Sodoma, donde nos convierte en bolleuristas, ¿no? De toda esta situación como perversa, ¿no? Pero, pues, que es una mirada muy psicoanalítica precisamente de esta obra de cine y que incluso me ha recordado un poquito a Velázquez, ¿no? Con las meninas, como de dónde estás posicionado, en qué momento eres parte del cuadro de la perversión, de a lo mejor de estar allí junto con los actores, con la historia, ¿no? Como también ir viendo esas partes nuestras que no necesariamente, digamos, perversos, pero tenemos unos rasgos por ahí que no podemos negar. Simplemente, pues, es el reflejo y el arte que siempre va a ser imprescindible, ¿no? En nuestra labor, pues, también es necesario tocarlo. Y, pues, ya lo estaré revisando con más detenimiento este último artículo, pero es lo que podría compartirles por el momento. Muchas gracias, Berenice. Berenice Asensio Silva, Alejandro Nieto, Aureliano Castillo León, ellos escribieron el primer artículo después de la editorial que viene en la revista, se llama Analizarse para Analizar. Es un texto muy interesante, tres autores, tres secciones, tres puntos de vista, y me parece bastante valioso que quede registrado también, pues, las vicisitudes, las elaboraciones de las personas que están en la formación, sobre todo, pues, del círculo. Y, bueno, si les parece, ahora continuamos con nuestra siguiente participante, que es María Adriana Ullo Hernández. Ella escribe el artículo de Luis Lolia von Salomé, creadora de sí misma. María Adriana Ullo Hernández es comunicóloga, socióloga e investigadora social independiente. Ha transitado desde la UNAM, FESACatlán, hasta la UAM, plantel Xochimilco, donde hizo el postdoctorado, pasando por el doctorado en la Universidad Complutense de Madrid. Ha publicado cuatro poemas autobiográficos, actualmente cursa el cuarto semestre de formación en el Instituto de Formación Armando Suárez del Círculo Psicoanalítico Mexicano AC. Les... Déjenme le paso... Te paso la... Espera un momentito. Te paso la posibilidad de quitar el mute. Adriana. Gracias, Jerónimo. Perdón por el no. Es que cuando dijiste UAM Xochimilco, estamos leyendo para una clase con Carmen Pardo de institución analítica. Por cierto, la tesis doctoral de José Velasco sobre la institución analítica. A lo mejor ahí se me coatrató y puse Xochimilco en vez de Azcapotzalco. Pero bueno, el postdoctorado lo hice en la UAM Azcapotzalco. Muy bien. Es la aclaración. Yo quiero comentar... Bueno, tuve la gran fortuna de que en el número anterior, ya que apelaste también a que podíamos hablar algún número previo, en el número anterior me tocó publicar un poema sobre Gustav Mahler. Estuvimos estudiando y de ahí emergen ambas colaboraciones, la del número pasado y la presente de mi parte. A Gustav Mahler como uno de los personajes emblemáticos que también se analizó con Freud. Y ahora a Luandrea Salomé que también se formó y supervisó con Freud. Entonces, en ese número, el número cinco, pues aprovechando que se está hablando del papel del analista, como bien nos comentó Berenicia Asensio, un gusto en conocerte, Berenice. Gracias por comentar también mi texto. Gracias. Bueno, en ese número escribió una colega de mi generación, de la generación 36, que es María Urquiza. Y también creo poder decir, aunque no está ella presente, si no me equivoco, si no miento, este texto de ella, en él reconozco otro seminario que tuvimos con Leti Flores sobre cómo se forma la persona del analista. Entonces, me vino muy a cuento, ahorita empezar con ella antes que conmigo, su texto en el número cinco se llama El análisis como experiencia absurda. Y bueno, da algunos tintes de Camus y al tiempo habla de algún informante suyo. Entonces, yo dije, pues voy a leer un par de parrafitos de su texto en el que reconozco lo que nos leyó en clase, que es muy bonito. Y de ahí esperando que les den ganas de seguir leyendo ese número y los otros números. Entonces, en este número cinco, María Urquiza Villanueva nos dice, Albert Camus, o Camí, no sé cómo se pronuncia bien a bien, comienza el mito de Sísifo diciendo que el único problema filosófico realmente serio es el suicidio, el juicio acerca de si la vida vale o no la pena de ser vivida. Justamente esta cuestión es la que sostiene también cualquier proceso analítico. Ya sea explícita o implícitamente, en el análisis se nos presenta alguna derivación de esta pregunta. ¿Es que vale la pena vivir con nuestros dolores? ¿Hasta dónde llegan las posibilidades de nuestra vida? Estas son incógnitas que constituyen el sustrato mismo del psicoanálisis. Al menos esta ha sido mi experiencia. En el análisis se juega la vida y esto es cierto tanto para el analizante como para el analista. Y en otro párrafo dice, más adelantito, comenzaré presentando una viñeta que me ayudará a ilustrar lo que quiero decir. Rafael fue uno de mis primeros pacientes y trabajó varios años conmigo. Provenía de un entorno de intensa pobreza marcado por un hambre penetrante. Lo cita, es una sensación horripilante, así se siente la desesperanza, ese sí es un dolor contra el que no puedes hacer nada. Decía cuando recordaba su infancia, plagas de distinta índole corrompieron sus primeros años. Por un lado, una criminalidad que no respetaba ni los lazos de sangre y de la cual su familia fue víctima en distintas ocasiones. Y bueno, valga decir, ahora que estamos en impulsión de muerte con Patty Robles, pues evidentemente este texto de María remite mucho a la pulsión de muerte y me parece que es muy hondo precisamente porque va llevando de manera paralela la teoría con sus viñetas clínicas, pues ella ya tiene una formación previa, ya como habiendo comenzado la carrera de psicoanálisis en otra escuela. Y bueno, pues este es un ejemplo de lo que se ha escrito en el círculo que yo admiro mucho, por eso estoy tan contenta de estar nuevamente con ustedes. Aquí estoy comenzando también apenas, apenas me refiero a la formación psicoanalítica desde mis 50 años y eso sí con menos penas que antes. ¿Por qué digo esto? porque en mi texto podrán ver que encuentro un paralelismo con, ni modo, una identificación con Luandrea Salomé quien inició la formación con Freud a los 50 años justamente. Entonces, bueno, pues gracias infinitas por estar aquí acompañándonos en esta fiesta editorial del número 6 de la revista. Gracias, Araceli Zamora, por tu entrañable texto sobre nuestros escritos. Muchas, muchas gracias. Además, Ara y Alejandra aquí al lado mío en mi nieta del Zoom pues han sido mis profesoras muy queridas. Muchas gracias. Bueno, reitero mi gratitud a Alejandra de la Garza como semillero, como semilla de este artículo incipiente y a José Velasco ambos, todos, Alejandra, Araceli y José, coordinadores de seminarios previos en la formación. Gracias también a Francisco Mancera que muy probablemente no anda por aquí, pero él, después de que Alejandra sembró la idea, ya les diré ahorita un poquito cómo, pues Francisco Mancera nos abrió prácticamente el micrófono y el foro para dar voz a las vicisitudes de mujeres tan emblemáticas como Alma Mahler, como Lu Andrea Salomé en el contexto social, político, cultural de la viena decimonónica de Freud. Entonces, en un contexto sobre todo masculino de la lectura del Freud del siglo XIX y aún de los principios del siglo XX. en este contexto, desentrañar vida, obra, trayectoria y algunos de los principales vínculos intelectuales y afectivos de esta literata, perdón, tal vez es mucho decir principales, porque hay más, no se puede compendiar una vida en cinco páginas y por supuesto que, gracias Sara por decir que mi texto era biográfico, pero bueno, no, apenas doy una pincelada biográfica, gracias. Entonces, bueno, en este curso introductorio le debo a María Alejandra de la Garza la idea que nos sembró cuando en algún momento, todavía en clases presenciales en febrero de 2020, en el grupo en el que le tocó estar con nosotros, nosotras, pues habíamos conformado grupos de trabajo y nos habló de este triángulo tan emblemático y significativo de Reiner María Rilke, Sigmund Freud y Lu Andrea Salomé al centro. Y Lu Andrea Salomé también, digamos, enamorada o enamorante porque finalmente no le correspondió a Friedrich Nietzsche también y a partir de que ella nos empezó a hablar de esta figura que yo desconocía totalmente, había podido fílmicamente conocer a Sabina Spielrein pero no a Lu Andrea Salomé. Entonces, pues inició la primera búsqueda que también puedo decir que fue justo primero de su vida y después de su obra, más gustosamente de su obra ahora, por supuesto. Y respecto a su vida, pues hay dos o tres películas muy emblemáticas y que también me hicieron ver y también debo comentar que aunque empecé buscando y desentrañando bibliografía por aquí y por allá, pues lo primero fue encontrarme en el hallazgo Librería Saicana Círculo. Extraño solamente que no hubiera una imagen aunque tal vez la mayoría aquí presente conoce a Lu Andrea Salomé. Me encontré este texto, este libro en inglés, esta joya prestada con prefacio de Anaís Nin de Peters y me encontré también con los ensayos sobre el erotismo, algunos de ellos que había escrito Lu Andrea Salomé incluso antes de llegar a la formación con Freud. Entonces, bueno, era tan vasta ya su obra, encontré varios PDFs, encontré correspondencia completa de Freud con Lu en portugués. Entonces, lo que vean reseñado de las cartas de Lu y Freud en mi artículo pues es gracias a mi portuñol hice una traducción propia porque la que nos había presentado Francisco Mancera pues nos mandó solo una partecita de la traducción que hizo Armando Suárez por cierto, cuyo prólogo sí que leí completo en esa traducción que Armando Suárez hizo al español. Pero ya para irme a más fechas y más cartas pues recurrí a la versión en portugués que encontré en PDF. Desde luego me falta tanto como su mirada retrospectiva que no he encontrado como su aprendiendo con Freud que ya pude bajar en PDF pero que no he revisado. En fin, es tan vasta la obra de Lu Andrea Salomé que ahora revisando después de tantos meses que fue el primer libro que me encontré suyo pues ahora revisando con CEMEC bueno con Peters acerca de una relación que tuvo Lu con CEMEC de quien todavía tendríamos que averiguar qué figura era la de CEMEC que fue la persona de la que se embaraza y que y que narra la película en un primer momento y que dice Peters que este renglón de su vida ella lo omite de su mirada retrospectiva ella no no remite porque finalmente perdón es que vi que estaba tratando de entrar Leti Flores este finalmente Lu anula esta parte de su vida en su autobiografía pero lo que dice Peters es no la anula respecto a su a las dolencias físicas que también empieza a llamar poderosamente la atención y que tampoco lo abordó en el artículo toda esta cuestión psicosomática posible porque ella muere irónicamente siendo cinco años más joven que Freud muere dos años antes que él ella muere a los setenta y ocho si no me engaño en este momento y él a los ochenta y tres y cuando muere ella ella se encontraba ciega Ernest Pfeiffer fue de alguna manera sus ojos prestados él la admiraba y él se prestó a a ser el editor de su correspondencia y se prestó a ser el editor de su mirada de su mirada retrospectiva entre otras me imagino que entre otros libros que todavía este no he revisado en fin que yo yo dije bueno no estoy repitiendo aquí cosas que ya no alcancé a meter en el artículo que realmente sería muy largo de contar y que ya ha habido verdaderos biógrafos y biógrafas también el libro que habíamos leído con Alejandra de la Garza de Elizabeth Trudinesco ¿no? Freud en su tiempo y en el nuestro habla de las mujeres en la vida de Freud y me atrevo a decir a reserva de que me desmienta Alejandra que que habla mucho más de Marie Bonaparte o de Anna Freud y de Lou muy poquito ¿no? apenas si te deja ver alguna incipiente cuestión sobre sobre entre las cosas que maneja Rubinesco sobre los apoyos económicos que también llegó a dar a Lou para para que lo pudiera visitar en Viena entonces bueno pues yo haciendo como hice con con el texto de María Urquiza entre los tantos textos que no he terminado de leer de Lou Andrea Salomé pero dándoles un ejemplo de lo basta de su obra pues no solamente como psicoanalista sino como ensayista sobre el erotismo y la psicosexualidad pues pensaba en cómo decir la grandeza de su relación con Reiner María Rilke el texto del erotismo lo escribió justo cuando cuando tuvo la relación con Rilke entre 1897 y 1900 y ella dice en un párrafo muy bonito previo a la conclusión de este ensayo ser esposos puede significar igualmente ser amantes hermanos asilo meta cómplices jueces ángeles amigos hijos y más aún poder estar uno frente al otro en toda la desnudez e indigencia de la criatura una de las cosas que planteo sin embargo en el pequeño artículo es me llama poderosamente la atención y lo dejo en el tintero para ustedes que Freud cuando hizo la nota necrológica sobre Lu se remite más a a cómo ella cómo había sido posible que ella tuviera en su seno a una figura tan desvalida como Rilke no como la llama un poco como que ella era figura materna de Rilke y cómo había sido amiga de Friedrich Nietzsche en lo intelectual pero se remite mucho más a su vida privada insisto que a su vida intelectual que fue tan poderosamente importante y que el mismo Freud de alguna manera en sus cartas en sus cartas sí le reconocen lo privado lo que no le reconocen lo público tan grandemente donde en sus cartas le dice yo sigo esperando más de tus joyas por eso la llamaba la poeta de psicoanálisis entonces yéndome a un capítulo que no abordo en el artículo cito una cosa que me viene como como parte de la respuesta a las preguntas que Peter se hace en la biografía de Lu acerca de cómo de alguna manera coincide en la historia de Lu Andrea Salomé que sus enfermedades se empezaron a gestar y cuando termina su relación con Rilke y Lu se entera que Paul Rhee que había sido su primer pareja importante se había fallecido en un accidente y que para ella ella sostenía la hipótesis de que no había sido accidente que él se había suicidado lo insinúa en una carta que cita Peters a una amiga que se lo va a decir en persona y entonces ella dice coincide con que empieza con una dolencia del corazón muy importante que hace que el corazón se le pare por momentos y deje de respirar y entonces bueno pues este asunto de la pulsión de muerte vuelve a salir y la crítica de arte que hace ella en algún momento que encontré publicada traducida al español por una revista española Minerva dice en esta casi al final de esta crítica que hace sobre la obra Eda Gabler de Ibsen pero esa muerte afecta a su destino el juez sabe cuál ha sido el papel de Eda en la historia y ella se encuentra a su merced a la merced de un hombre sin escrúpulos sólo él puede impedir que no se la haga responsable que no se la interrogue junto a aquella dama ¿cree usted que se descubrirá? le pregunta al juez obteniendo como respuesta no Eda Gabler no si yo guardo silencio se percibe ya en el empleo de su nombre de soltera con el que se atreve a llamarla como si ella fuera libre el precio que reclamará por su silencio él sabe que la amenaza del escándalo es lo más insoportable aquello de lo que ella quiere escapar a toda costa pero también está decidida a no depender de él privada de libertad privada de libertad entonces no la idea me es insoportable nunca me es dato curioso paralelo que en la biografía de Peters habla que cuando ella se siente tan mal por la muerte de Paul Rhee hay un amigo a quien les mencioné hace rato que ya no ya no averigüe quién es este amigo Seneca que la salva de este como naufragio y a tal grado que ella termina embarazándose de este amigo había viajado con él a Suiza y estaban con la familia de él y se le repite a ella la historia que con Nietzsche de que había sido repudiada por la hermana y madre de Nietzsche y esta vez es repudiada por la hermana y madre de este amigo Keneca y él pretendía le dijo a ella que hiciera una pausa que llevara su embarazo alejada en Australia y él pretendía ir a hablar con Carl Andreas para hablarle de este embarazo y quería casarse con Lu pero ella intuye que él quiere hacer esto y se lo impide y después sin saberse por qué ella pierde naufraga este embarazo y es como parte de esa historia de la que poco se sabe y de la que podría pensarse pues simplemente que ella quiso abortar en este sentido peyorativo de la época y no de interrumpir voluntariamente su embarazo precisamente ante la dificultad inmensa que narra Peters de que ella simplemente lo impidió porque sabía que Carl Andreas podía llegar a poner en riesgo incluso la vida de su amigo Kenneth en lo más bello que Edda haya dicho jamás incluso si toda su libertad no tiene el más mínimo valor sigue escribiendo Lu Andrea Salomé de Edda Gabler de Ibsen si se reduce al placer y al dejarse llevar lánguido si no encuentra la fuerza de una verdadera emancipación o del goce o de una dependencia voluntaria de los límites si expresa con sus palabras que la libertad es para ella el fin supremo más elevado que la vida misma acaso no ha sabido disfrutar su libertad atendiendo a sus humores pasajeros ella nunca vivirá para atender los humores de otros sabe que la dependencia bajo amenaza está fuera de lugar y sabe que no puede elevarse sin miedo hasta una verdadera independencia del alma que está atrapada para siempre por sus debilidades no le queda más que una salida renunciar a la vida en este caso renunció a la vida de su hijo o hija se produce un efecto sorprendente cuando la mirada que Eda lanza a modo de adiós sobre su hogar y su esposo le revela con toda claridad que la propia vida por así decirlo la ha excluido también en fin yo solamente estoy haciendo preguntas al aire aprovechando ya este segundo espacio fuera de la letra porque me sigo preguntando gracias a Lu cómo nos decimos a nosotras y nosotros mismos también a través de lo que escribimos también a través de lo que publicamos de nuestra obra en vida así sea como en este caso crítica literaria pues evidentemente Lu Andrea Salomé está enarbolando por encima de muchas cosas la libertad de las mujeres lo cual sostuvo en su propia vida a pesar de los costos emocionales y físicos que también llevó consigo por eso hablo y ahí sí digo directamente si valga decirlo en esta comparación si Freud en algún momento se ha dicho con Manoní que fue padre de sí mismo pues Lu sí que fue creadora de sí misma también y bueno pues ahí me quedo a reserva de las preguntas o comentarios ojalá que lo lean gracias Muchísimas gracias Adriana es bastante fascinante esto aparte esta información extra que nos compartes estos otros relatos voy a colocar de hecho en el chat también la liga para que ustedes puedan acceder a todos los números la liga que pasé anteriormente era solo al 6 aquí están todos en orden pues vamos con son 4 volúmenes que son 4 años de publicar la revista son 6 números hasta ahorita y ahí pueden encontrar varios artículos sobre todo el que hizo mención ahorita Adriana de María Urquiza en el número 5 y bueno antes de continuar con las participaciones queremos presentar una entrevista que fue hecha con José Ángel Robles el pintor potosino del que hablábamos él nos comparte su trabajo para este número de la revista pero nos pudo acompañar esta tarde en la presentación buenos días buenos días gracias por invitarnos por estar esta mañana dando la oportunidad de venir a tu estudio en la ciudad de San Luis Potosí para platicar un poco de tu obra de tu trabajo como artista y la colaboración que en esta ocasión realizas con la revista Círculo del Círculo Psicoanalítico Mexicano entonces me gustaría empezar preguntándote cómo inicia José Ángel Robles como pintor que lo lleva a tomar el pincel y plasmar algo en la tela pues mira yo estudié psicología antes no puedo decir dónde ni en varios lugares en dos y me dedicaba a eso daba clases en una ENEP Zaragoza allá en México y saliendo de las clases yo me iba a la cafetería Gandhi que ya no existe que ayer me platicó un amigo en Miguel Ángel de Quevedo que tiene un café arriba y ese café de arriba estaba lleno de ajedrecistas de escritores de diseñadores de pintores de artistas de diversas cosas y como yo me pasaba ahí muchas horas en esa cafetería empecé a conocerlos a ser un amigo de ellos y descubrí que tenía más afinidad con ellos que con mis compañeros de psicólogos de psicología que con los cuales siempre eran discusiones que si Freud que si Jung que si Lacan que si que si no sé qué pura discusión teórica eso era la relación que teníamos este por lo general en los recreos entre clase y clase cuando porque dábamos dábamos clase este entonces llegó un momento que yo me planteé y dije yo tengo que hacer algo de arte y como en mis mocedades este tuve cercanía con la pintura porque mi mamá era pintora y porque yo era medio buenillo para dibujar este pues dije pues bueno y un día fui a San Carlos de paseo fui al centro y fui a conocer San Carlos y me metí al patio y todas las esculturas que tienen ahí son copias de los italianos este y subí las escaleras y una secretaria le pregunté ¿qué se necesita para entrar aquí? dice ah pues platiqué con el director y ya está tres puertas más para allá para adentro para adentro de oficinas y lo vi parado y dije gracias llegué y muy fácil y siéntese ¿qué pasó? digo pues ¿qué se necesita para entrar aquí? pues inscríbase me preguntó ¿de dónde viene? le digo de psicología no hay problema porque si fuera una ingeniería tendría yo un poco más de dificultad en en aceptarlo porque el hecho es que la psicología es una humanidad y esto también es una cosa muy técnica también pero pero es una humanidad ¿verdad? es de la humanidad ¿cómo es tu arte? si tuviéramos que catalogar tu plástica porque también haces grabado si realiza otras técnicas inclusive la escritura ¿cómo podrías tu nombrar lo que tú haces en alguna categoría? yo creo que mi obra es es abstracta pero siempre hay una reminiscencia al paisaje o a la realidad o a al humano o a a algo pero básicamente es abstracta a veces es más abstracta y si no es abstracta porque yo varío yo voy así este hay veces que es un paisaje tal cual pero con cierta abstracción esto está entre el paisaje y la abstracción hay veces que es más paisaje hay veces que es más abstracción pero por ejemplo ese es un buen ejemplo de de mi obra ¿no? porque es un paisaje pero es abstracto es un cuadro abstracto pero es un paisaje la abstracción como un género pictórico o artístico más contemporáneo quizás incluye nombres complejos como Paul Kree como Pollock etcétera ¿quiénes serían los autores que han inspirado su trabajo? cuando viví en Barcelona este fue cuando me enfrenté al abstracto porque ahí había una corriente muy fuerte que se llamaba el informalismo catalán hay un pintor catalán que se llama Antoni Tapies él es totalmente abstracto nada más pone unos ciertos signos a veces son cruces a veces son X y manchas y hace unos cuadros magníficos y de él derivaron muchos otros pintores como son Raffles Casamada muchísimos que son los 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 informalistas catalanes pero ese informalismo también había en Italia al mismo tiempo nomás que era más fuerte en Cataluña por eso se llamó el informalismo catalán en toda esa parte también en Francia era muy fuerte como corriente pictórica y ocurría un poco después o casi al mismo tiempo del abstraccionismo norteamericano que es y que son muchos otros que ni mencionarlos pero 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 había cierta diferencia había más más pues como son los gringos y son los europeos los gringos eran un poco más violentos era más este no había profundidad sino simplemente el cuadro era plano y había pintura este muy expresiva pero nada más y sin embargo los catalanes el expresionismo catalán tenía este tenía profundidad hago escultura en cerámica no en otra cosa grabado pintura y ahora también este portadas para revistas y ahora portadas para revistas en esta ocasión estamos muy agradecidos de poder colaborar contigo en el sexto número de la revista círculo del círculo psicoanalítico mexicano y bueno en este número se incluye parte de tu producción artística pictórica de décadas atrás tenemos obras que aparecen están fechadas en el 80 en el 90 todo un recorrido pictórico técnico pero de imagen de portada tenemos una imagen que es inédita que no se ha presentado y que tiene una historia muy interesante por el contenido y la manera en que surge platícanos un poco de tu pintura este cuando era joven soñaba que volaba volaba en una huerta que está aquí y cerquita estuvo ya no hay ya es que pero era una huerta de un abuelo que a mí me gustaba andar paseándome solo por la huerta entonces este yo soñaba que volaba en la huerta entre los árboles volaba y de allá ya la casa del abuelo este lejana y me acercaba y me regresaba y volaba como cuando también y en esa época también soñaba que bajaba escaleras sin escalones pero las bajaba no sé una especie de de movimiento fácil ¿no? de de volar un un volar y hace poco volví a soñar eso un sueño volando era diferente porque se mezcló como me despierto varias veces en la noche y luego sigo soñando y a veces se mezcla el sueño con el anterior en pedazos entonces yo había soñado eso como si hubiera vuelto a la adolescencia a la infancia a la adolescencia igualito soñé el mismo lo mismo pero luego también soñé un sueño angustioso que se me perdía mi camioneta en la noche en el desierto al cual me gusta mucho ir al desierto a caminar solo y pero era de noche y no encontraba mi camioneta hasta que la encontré llegué abrí y no fue y no fue y me desperté entonces son dos sueños contradictorios porque uno era placentero y otro era angustioso este pero habían sido en la misma noche en en mis periodos de que me duermo y me despierto y me duermo y me despierto y entonces me vine para acá y los pinté me dio por la este tenía que resolver la parte de abajo y le puse un una una escalera por la cual puedes bajar como narra Jung que soñó también es un sueño de Jung que soñó que bajaba una escalera y había no sé qué lo bajaba más y había cosas medievales era un ambiente medieval y bajaba más por un túnel y ya y llegaba a a principios de la humanidad yo creo este es muy me gusta mucho me gustó mucho leer ese libro y se me quedó muy grabado lo de Jung como el ir al inconsciente el ir metiéndote a a tu interior es como bajar escaleras hacia para adentro no este ir ir metiéndote y encuentras cosas queremos entregarte a nombre el círculo psicoanalítico mexicano una edición impresa de la revista de la revista la revista círculo se difunde de manera digital a través de la página del círculo psicoanalítico mexicano pero nos pareció también importante que en esta ocasión tú pudieras tener en tus manos esta publicación donde aparece tu obra entonces te la entrego a nombre del círculo psicoanalítico mexicano el número sexto de la revista impreso donde está este sueño de portada y el resto de tus obras que también se incluyen en esta publicación y todos los textos psicoanalíticos del círculo por supuesto en este número participan miembros en formación miembros asociados del círculo psicoanalítico mexicano hay trabajos sobre clínicas sobre cine algunos sobre la realidad contemporánea en la sección de nuestro tiempo es decir es una revista que abarca una diversidad de temas en los cuales se aprecia este esfuerzo de los miembros del círculo psicoanalítico mexicano no solamente para aprender a estudiar y transmitir el psicoanálisis sino también este esfuerzo de poderlo comunicar por palabras claro y pues muy bien José Ángel pues muchas gracias por recibirnos en tu estudio agradecemos mucho la colaboración que has tenido en esta ocasión con nosotros y bueno esperamos verte quizás en próximos números poder seguir apreciando tu obra César es al contrario para mí es un honor este formar parte de esta revista conozco a Elia este estudié psicología sé lo que es el psicoanálisis aunque nunca me he hecho uno este eh conozco muchos psicólogos psicoanalistas y entiendo el psicoanálisis y formar parte de de una revista del círculo para mí es un súper honor porque este pues es la una de las pocas o primeras veces que que mi obra forma parte de algo así que va acompañada de textos de análisis y que y que y acompañar esto pues es es un orgullo para mí que mi obra sea vista en esto en esta revista pues el orgullo también es nuestro y el agradecimiento nuevamente por parte del círculo psicoanalítico mexicano muchas gracias gracias a ti muchas gracias César ok bueno vamos a continuar ahora con el nuestro siguiente participante es José Refugio Velasco García él escribió el artículo que se titula la figura del seminario y la lectura en la formación del candidato a psicoanalista pues buenas tardes a todos de veras es un gran placer compartir este espacio ahora ha sido muy interesante escuchar cómo se va describiendo el proceso de creación de un texto ¿no? yo me apena mucho este decir cómo cómo se construyen mis textos porque son preocupaciones muy personales que que de repente aparecen en el horizonte y y luego coinciden con algunas preocupaciones que tienen otros ¿no? y eso me gusta pero no pienso mucho al al iniciar los textos en en los otros sino es es un poco no sé si egoísta o algo pasa ahí como que me quiero ubicar quiero entender cosas yo y luego ya parece que no soy el único y eso me agrada mucho ¿no? eso es algo bien interesante entonces este este texto surge de dos inquietudes una yo me he preguntado ya en esta esta etapa de mi existencia ¿qué papel ha jugado la lectura en mi vida? ¿sí? este yo de repente empecé a leer este y no me di cuenta y de repente ya estaba leyendo leyendo y luego ya este me dijo un amigo que se llama Sergio López de ahí de la Fecista Cala que este Alfonso Reyes comentaba de que el riesgo de que uno lea es que luego le dan ganas a uno de escribir y eso es algo así como que pues en mi caso es muy muy pues muy sintomático ¿no? creo que se se lleva a cabo eso entonces cuando leo uno a mí me ocurre una situación muy especial me sereno como si una fiera que está en mi cuerpo y en mi cabeza en mi subjetividad se aplacara un poco y como si el coraje la rabia que de repente siento con el mundo contra mí contra otros tuviera un cauce inédito que no que voy comprendiendo conforme voy leyendo y uno de esos autores que me calma me serena me divierte incluso porque me divierte en el sentido de que me diversifica mi mi estado de ánimo es Freud y lo fui descubriendo y me gusta decirlo porque y ahí nace la la pregunta ¿no? ¿qué le pasa a los compañeros psicoanalistas cuando leen? a los que se están formando como psicoanalistas ¿no? ¿qué relación tienen ellos con la lectura? no no con este ánimo moralino ¿no? de decir lean tienen que leer ¿no? si no es como una pregunta y que que se me interesa compartir ¿no? y a mis amigos les pregunto ¿qué te pasa a ti cuando lees a Freud? a mi mujer le pregunto ¿qué te pasa a ti cuando lees a Freud? ¿no? y bueno cada quien tiene una versión que no viene al caso ahorita a nombrarla y luego la otra el otro tema que es lo del candidato tiene que ver con con esta digamos disyuntiva o polémica de cómo le vamos a nombrar ¿no? le vamos a nombrar formando que es aparentemente así lo veo yo no sé si ya es un neologismo casi propio del ámbito psicoanalítico no ustedes digan si me equivoco ¿no? o del ámbito pedagógico entonces a mí yo acepto esa expresión pero no sé si creo que hay una limitación en esa expresión que no da cuenta de estas dos cosas que tienen que ver con la política psicoanalítica y la política del psicoanálisis ¿no? que cuando entramos ya a a querer formarnos como psicoanalistas nos introducen o nos encaminamos hacia ese ámbito ¿no? uno se va dando cuenta de la circulación de las pasiones en la institución psicoanalítica yo empecé mis análisis lecturas y muy pronto empecé a escuchar de las grillas ¿no? así le llamábamos nosotros en ese los 80 ¿no? de las grillas de las historias pasionales de los amores de los odios de la circulación de los intereses económicos políticos de prestigio entonces yo dije pues ya estoy aquí y ahí nació un poco el texto que mencionaba Adriana ¿no? también que mencionaba Benice es decir el texto los textos creo que tienen que ver con un contexto y con una serie de inquietudes y por eso cuando hablo de candidato me siento como a gusto y no no me molesta ni nada que use la gente otra expresión ¿no? y yo mismo la puedo usar para comunicarnos con más fluidez con los compañeros psicoanalistas ¿no? pero sí me gusta porque además ahora veo y eso lo menciono en el texto como la noción de candidato está muy politizada y muy este ¿cómo podría? casi mercantilizada en a partir de la no sé si suena muy grosero muy irreverente ¿no? con respecto a la o hacia la IPA ¿no? pero creo o las asociaciones latinoamericanas y en ese sentido creo que vale también la pena reivindicarla de otra manera ¿no? o sea yo soy un candidato a ser analista pero no solamente para tener un lugar de prestigio yo no creo que sea pues digamos que se rechace ese lugar de prestigio y que creo que se debe de ganar con dignidad y con honestidad o sea bien ganado el lugar y no como ficción o como como postura ¿no? sino con honestidad o con ocupar el lugar del analista en la medida que se pueda a pesar de todo esto que mencionaba Adriana que ahorita voy a comentar es decir creo que el lugar del analista sí tiene que ver con algo político evidentemente y entonces uno es candidato en el sentido más político del término ¿no? y también es cándido ¿sí? o sea inocente hay cierta candidez en nosotros ¿no? porque a veces nos enganchamos con dogmatismos ¿no? entonces la política psicoanalítica uno puede ser fan ¿no? y entonces puede dogmatizarse cerrarse y ahí está una demostración de ese devenir candidato o de ser candidato me atrevería a decir que uno formándose como analista yo creo que la formación del analista es permanente la medida que hay este deseo de leer y está y por eso creo que ahí el tema de la lectura se vuelve crucial que tanto leemos un texto y estamos abiertos o que tanto hay apertura o se razona leer un texto ¿no? que tanto nos permite o nos permitimos entrar a la lógica del texto o rechazamos nos portamos refractarios al texto y decimos no no esto es tontería ¿no? y es de tal esto no es psicoanalisis que es una frase que a mí me ya ya hasta me provoca un poco de pues creo que es como no sé como me provoca un poco de simpatía esa que se expresen así y que no no se profundice ¿no? y que no se tome con seriedad lo que otros escriben sea quien sea y más si tiene una trayectoria y un impacto en el colectivo ¿no? y este bueno eso quería decir de mi texto y de los otros es bien interesante o sea uff me gustó mucho lo que alcancé a leer empezaría por lo que dice Adriana y lo vincularía con el texto de Berenice y sus compañeros o sea creo que yo parto de una idea que que estaba está explícita en algunos lugares pero que ahora la ponen sobre la mesa Berenice ¿no? o sea ¿qué pasa con los con los compañeros con los aliados los cómplices e incluso con los enemigos ¿no? lo que uno considera sus adversarios en la formación creo que eso es bien importante ¿por qué? porque la la creación el saber tiene este este rasgo que no es conocimiento ¿no? y acá siempre nuestro querido José Pérez ¿no? viene a colación el saber sobre lo inconsciente y saber del inconsciente tiene esta dimensión subjetiva intersubjetiva de vínculos entonces es imposible que el saber que tenemos nosotros del que nos hemos apropiado aún en el nivel del saber del inconsciente articulado estrechamente conflictivamente con el saber sobre lo inconsciente pues sea nada más individual ¿no? es un saber colectivo se produjo y se produce en un contexto colectivo y en un en vínculos ¿no? y nos afecta y si se mueven los afectos fíjense nada más que que cosa tan bonita nos plantea Adriana ¿no? o sea todas estas datos que nos está mencionando sobre una mujer que que amó Freud yo no dudo que lo amó que la amó o sea es evidente ¿no? y que que ella amó a Freud ¿sí? muy a su manera que aunque cuidó a Freud ¿no? o sea que lo cuidó se esmeró en cuidarlo y y aún casi a en contra de Freud ¿no? porque no se dejaba el viejo cuidar y entonces es que se tiene que ir oiga ¿sí? no 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 puede ser que se quiera quedar en tienda ¿no? y bueno Freud al fin de cuenta creo que el amor y también el miedo pues a lo que estaba pasando pues lo lleva a salir pero creo que es importante porque creo que esa preocupación por la biografía puede resonar ahora las biografías actuales de los analistas ¿no? o sea cada uno de nosotros tiene un proceso y una vida cotidiana y una historia y ahí creo que es bien interesante lo que está planteando Alejandra y lo que está planteando Raquel en su texto ¿no? en esta reseña del texto de Manuel creo que es muy importante y a mí lo que me parece lo que me preocupa es que lleguemos a estos lugares de falta análisis ¿no? cuando lo que faltaría es ver si queremos abrir las puertas a nuestras biografías en el análisis ¿no? y cómo nos resistimos a explorar nuestra biografía nuestra historia nuestros dramas y creo que el texto yo me quedé picado dije ¿qué nada más con esto? de Adriana ¿no? dije ¿cómo? ¿ya se acabó? no puede ser ¿no? o sea yo no sé si es el sentido de que uno es chismoso muy chismoso en sus adentros y quiere saber cosas de esta relación tan interesante o hay algo que se mueve ¿no? y que dices que esta biografía me lanza mi biografía ¿no? y a la biografía de muchos compañeros que a veces las comparten en charlas o la comida en un café etcétera y uno se conmueve con esas biografías entonces creo que es muy interesante ¿no? y ahí es irremediable ir al texto de César de verdad que César hable este territorio de la investigación ¿no? ¿cómo se investiga en Ciguanés y qué pasa con lo clínico la dimensión clínica en la dimensión de la investigación esto que que señala al principio que todo lo reconocemos y lo repetimos de que es una terapéutica es una teoría y es una investigación entonces cuando si queremos investigar nuestra propia biografía ¿no? o hay resistencias o hay resistencias de aventurarnos en otras en otros problemas sociales la educación el ejercicio del poder ¿no? el arte esta la literatura en particular ¿no? o sea ¿cómo hay tanto que investigar y tanto que bueno lo acaba de acaba de poner un ejemplo sintético Adriana ¿no? tanto que decir y cómo podemos quedarnos atrapados si podemos salirnos de este esquema terapéutico del diván que siendo valioso nos nos puede cerrar en el campo de la digamos de los soliloquios ¿no? y de la soledad ¿sí? y creo que sí vale la pena ver que la investigación y la dimensión clínica puede estar presente en otros ámbitos se siente no sé si lo percibieron los compañeros ¿no? cuando Adriana está enunciando esto o sea se percibe la dimensión clínica en términos del sufrimiento que tiene y cómo se le pueden poner palabras a ese sufrimiento y entender de alguna manera comprenderse ¿sí? el que realiza esa investigación y resignificar su propia vida ¿no? y me explicó no sé si ahí vemos la dimensión clínica cualquier tema que nos interese donde aceptemos que están los fenómenos inconscientes y creo que Freud nos enseñó en el sentido contundente del término nos mostró y nos transmitió eso ¿no? o sea se puede y sí van a decir eso no es psicoanálisis pues bueno está bien para ti no es psicoanálisis pero la dimensión clínica está en juego porque estamos viendo cómo se mueve el inconsciente qué desplazamientos hay y ahora cuando cuando Luis Carlos nos menciona este texto este caso y nos habla de la verdad ahí sí es cuál es la verdad ¿no? y cómo se construye una verdad y cómo se se este texto donde el histérico y el criminal ¿no? el histérico no sabe que está encubriendo una verdad y el criminal lo sabe y aún así ¿no? encubre ¿por qué? porque se se cuida ¿sí? aunque no se sabe bien de qué se cuida ¿no? si de del castigo o de sí mismo ¿no? que creo que es importante entonces la viñetita teórica que nos de esta clínica que nos plantea creo que es muy valiosa ¿no? entonces el recorrido se me hace bien interesante de la revista veo muchos puntos de contacto se disfruta el camino y los estilos ¿no? me gustó esto de vamos a escribir a seis manos seis manos ¿qué es esto? y bueno claro ya ahora que nos narra y también en el texto aparece ¿qué me provoca la primera escritura al segundo? ¿y qué provoca al segundo la primera y al tercero la primera y la segunda? ¿y cómo se va armando un texto coherente que no no aparece asociación libre pero está la libertad de la asociación libre y la complicidad ¿no? el acompañamiento la solidaridad que creo que son necesarias en la creación este y en la apropiación de cierto saber el respeto a las preguntas ¿no? y la coincidencia de las preguntas como uno tiene la misma pregunta a lo mejor con diferente tono volumen matiz ¿no? pero creo que ahí están las preguntas yo creo disfruté mucho hasta donde llegué de las de los textos y ahora que Adriana y Berenice nos platican un poco esto disfruto más ¿no? y estoy convencido de que sí es es bueno encontrar cómplices aliados cuates ¿no? con los cuales uno puede conversar de los temas que a uno le interesa y es muy grato leerlos creo que leernos es algo muy interesante ¿no? por eso el tema de la lectura a mí me sigue dando vueltas y preguntando lea a los analistas ¿qué les pasa cuando leen? ¿sí? leen para cumplir el requisito de un seminario o leen porque se les mueve o leen se les conmueve se les mueve el piso o porque se serenan o porque se angustian ¿o qué sucede? creo que es algo importante en la formación ¿no? en este trípode que siempre es digamos recuperado y señalado pero creo que faltan detalles la otra vez Inaí decía una frase que a mí me gusta mucho ¿no? el diablo está en los detalles ¿sí? ahí está el diablo lo vamos a ver esto de que compre el libro me pongo a leerlo me levanto porque no pongo atención estas cositas son son bien importantes en la formación y de esas no se quiere hablar o no se habla y entonces yo digo pues a mí sí me interesa sí me llaman la atención sí me suceden cosas cuando yo leo muchas cosas de veras muchísimas cosas y creo que eso ha impactado mi formación pero no creo que nada más la mía yo estoy en la digamos en la intuición en la hipótesis de que a todos les pasa por eso todos escriben ¿no? por muchos compañeros míos que quiero mucho escriben ¿no? y a veces compañeros o amigos míos muy cuestionados en el ámbito psicoanalíticos pero que escriben mucho ¿sí? yo digo ¿por qué? dicen no, no, no puedo verte ahora porque me voy a ir a tal lugar a escribir pero leen son unos lectores ¿no? furibundos lectores ¿no? entonces creo que algo está pasando con la lectura y eso tiene un papel importante en la formación de los candidatos a psicoanalistas de veras muchas gracias por haberme publicado el texto agradezco al comité editorial y gracias por este espacio que se abre para poder pues escucharlos y dar cuenta también de lo que uno hizo para llegar a escribir o a terminar el texto ¿no? por lo menos como decía otra vez el querido Perrez este cierre provisional ¿no? así casi le ponía no eran conclusiones sino este cierre provisorio cierre provisional creo que ese es el texto de todos ¿no? como que hay cierres provisionales y hay que seguir pensando cosas muchas gracias muchísimas gracias José muy muy importante esto que mencionas sobre la política y sobre también el diálogo en el que estamos constantemente los psicoanalistas y las personas del círculo también entre nosotros y este es un espacio donde podemos elaborar estos diálogos y pues aquí estamos para leernos para pensar en preguntas que tengan hacia los autores vamos a pasar a ver ahora el video de la presentación de la revista que tengan como una introducción de la revista 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 que puedan quitar el mute de su micrófono que puedan abrir el micrófono para quienes tengan alguna pregunta les pido que levanten la la mano para ir ordenándoles o bien pueden escribir también en el chat estoy viendo aquí Adriana dice por si a alguien le interesa me permito compartir la bibliografía que fui recorriendo y nos coloca aquí nos coloca aquí toda su bibliografía todos los libros que pues Adriana puedes desactivar el mute por favor gracias gracias alguna es que intenté ponerla toda y no entonces voy como por pedacitos en particular donde viene el link algunos de los textos que les pueden interesar aunque algunas los bajé en pdf no guardé los links perdón pero pero de los que tengo los estoy poniendo por si les interesa gracias gracias muy bien muy bien ya está también en este mutabilidad el chat pueden hacer alguna pregunta por ahí o bien pueden levantar la mano me parece que ok con Antonia adelante Antonia por favor si permiten poner el bueno quisiera más que preguntarle solicitarle a a José sobre una anécdota que a mí me conmovió mucho a propósito de lo importante de la lectura pero además su comentario en cuanto que me convoca mucho que es el hecho de leer de la lectura y de lo que suscita la lectura como en automático casi ¿no? casi en automático el acto de escribir pero esa anécdota en particular creo que es muy ilustrativa de lo que mencionabas José en términos de hay algo que pulsa y qué maravilla porque al final de cuentas si no fuera por ese por esa pulsación por esa pulsión al final de cuentas pues creo que la vida sería muy triste si no tuviéramos quien escribe ¿no? entonces pedirle a José esa anécdota donde está una chica de Sinaloa en su encuentro con los libros de de Taibo ¿no? entonces pues bueno yo solicitarles si están amables y pudiese compartirnos esa anécdota José que a mí particularmente me conozco mucho disculpen la voz estoy recuperando de todo José pues yo esa anécdota la leí en un texto o sea no estaba yo presente es la recupero es una cita entonces la vi estaba digamos en un texto de de Taibo y me impresionó o sea me impresionó mucho y sentí una identificación de inmediato ¿no? con con esa pues esa experiencia de la lectura creo que sí es algo ahorita lo dijiste ¿no? o sea hay cosas que que hacen menos terrible la existencia ¿no? y una de ellas es la lectura ¿sí? y soportable es como un vicio pues yo sí acepto que tengo ese vicio de leer o sea me siento angustiado y busco 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 y Freud aparece casi siempre luego entonces creo que ahí estaba esa la lectura que sea una un familiar de alguien que está en el crimen organizado y que lea y que entonces empiece a ver el mundo de otra manera pues es muy conmovedor ¿no? a mí se me hace como algo pues que muestra la importancia de la lectura ¿no? así Freire era decía ¿no? que es leer el mundo y creo que lees el mundo a través de de los ojos de otro pero también te planteas como posibilidades de leer tú mismo el mundo o tu propio mundo ¿no? cuando este el autor te muestra su perspectiva del mundo y estás de acuerdo o no o resuena ¿no? entonces creo que es una maravilla que exista la lectura que podamos leer que seamos animales lectores se me hace algo maravilloso ¿no? y creo que es algo que pues valdría la pena compartir que qué le pasa a los analistas y cómo tiene efectos en su formación ¿no? pero sí no yo no no estaba sino vi en una digamos un complemento que trae los domingos la jornada y ahí estaba esa pues esa anécdota en una feria que Taibo menciona que en una feria de libro una chava se paró y le dijo tal cosa ¿no? y fue pues muy muy conmovedor muchas gracias José ahora levanta la mano Alejandra ah bueno Antonio no sé si querías agregar algo perdón no 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 todo bien gracias muy bien Alejandra ah hola buenas noches a todos bueno pues estoy muy emocionada muy que realmente me conmovió y esta presentación con la entrevista con el pintor con el autor de las imágenes que están en la revista pero luego el que le hayan dado en papel el número bueno yo no sé si es por la edad la emoción o la camiseta del círculo pero se me salieron la serie de círculos se me hizo un detallazo y además este un despliegue en cada número que parece que no tiene fin de creatividad de pasión puesta en la revista que realmente digo o sea es es motivo de orgullo y realmente me conmueve en otros sentidos ¿no? porque es ver como este trabajo que hay entre todos del círculo cada quien en su lugar y esto de la revista que motiva y convoca a que nos escuchemos a que nos reinamos a que nos leamos quiero felicitar al equipo quiero felicitar al círculo por supuesto a nuestra presidenta que se dio el trabajo de leer todos los textos y hacer la presentación ya tendré la oportunidad de leer la revista y tendré la oportunidad de leer cada uno de los artículos que este que están ahí plasmados digo además del que pusimos este que nos hicieron también gracias por incluirnos a Raquel y a mí ahora dos comentarios nada más sin tomar mucho tiempo en cuanto me gustó mucho la presentación de Adriana de Adriana pues sobre lo Andrés Salomé porque además en el en el introductorio ella fue la que la que de una manera apasionada y vehemente expuso de una manera muy brillante el capítulo de las mujeres ¿no? en psicoanálisis las mujeres no me acuerdo si se llama las mujeres de Freud o que no creo que sea así las mujeres de Freud sino las mujeres en psicoanálisis entonces volverla a leer retomando su pasión por Luandrea Salomé además desde este lugar tan sensible y de tanta resonancia con su propia historia me parece que esa es la manera en que nos vamos construyendo también la lectura esa lectura que nos convoca que nos resuena que nos atraviesa y eso es lo que motiva ¿no? el seguir leyendo trajiste una serie de textos que por ahí no encuentro el de Peters a ver si luego me lo mandas ese de Peters para conseguirlo porque además tiene un prólogo creo de Anaís Nin y bueno habría que leer que dice Anaís Nin de Luandrea Salomé entonces traes una serie de datos sobre sobre Luandrea sobre su biografía sobre algo que es muy importante su estar siendo psicoanalista y cómo llegó ahí ahí haciendo la comparación que tú haces con María Bonaparte que es cierto Luan este Rudinesco le dedica más espacio a María Bonaparte a mí se me ocurría escuchándote esto me parece que María Bonaparte llega de una manera singular al análisis con Freud y llega al análisis con Freud debido a su frigidez y después de haber sido objeto de una operación para lograr abandonar el lugar de la frigidez y es así como llega Freud lo cual digo tiene su mérito y jugó un papel muy importante en el psicoanálisis pero yo pensaba mientras que cada quien en su historia es sin menoscabo de una y la otra historia pero me parece que Luandrea Salomeya tenía un ejercicio libertario un habitar su libertad desde mucho antes de llegar al psicoanálisis lo muestran sus viajes sus relaciones la reflexión que hace sobre sus relaciones la apertura que tiene ahora se habla del poliamor y ella la llevaba muy bien en ese terreno entonces eso pensé y bueno resalta la importancia que tiene ahora en el círculo y que promovamos el próximo diplomado de las mujeres en psicoanálisis porque me parece que es un punto también de esfuerzo de otros miembros también del círculo apasionados por ese tema que se pusieron a organizar este diplomado y que va a ser un diplomado muy original dentro de las instituciones analíticas por el recorrido que hace y por supuesto Luandrea Salome tiene un importante papel lo último que quería mencionar es que en esto de los tríos o el poliamor se me ocurrió ahorita eso a mí en ese término más bien está el de Rilke Nietzsche y Lu Andrea Salome que además es bien interesante la correspondencia entre ellos tres es maravilloso pero acuérdate que también está el de Tausk Freud y Lu Andrea Salome que además ese fue analizado en cuanto a las repercusiones de la transferencia y el uso de la transferencia al interior del grupo de discípulos me parece que Lu Andrea Salome salía bastante bien librada de todas estas situaciones e inclusive en su propia relación que tuvo con Ana Freud cómo pudo apoyar a Freud en el camino yo creo que a Freud bueno no creo por lo que escribe sobre la muerte de Lu Andrea Salome la muerte de Lu Andrea Salome y la muerte también de Stefan Swalck le afectó bastante ellos mueren antes entonces bueno me parece que tu texto queda muy bien además para ya anunciar el trabajo que vamos a tener de varios meses del diplomado de las mujeres en el psicoanálisis y que nos va a permitir ir pensando otras cosas más allá además de darles ese lugar a las psicoanalistas mujeres eso es por un lado en el caso de José nada más mencionar no he leído los artículos entonces no puedo comentar pero lo que me convocó lo que decía José es esto de la lectura el papel de la lectura y después cómo nominar a los formandos a mí eso de decirles formandos no me late discípulos no me late candidatos tampoco o sea como que no como que hay un momento en que uno no encuentra la palabra y ahorita que tú hacías esta referencia y este tour por lo que sería la lectura me acuerdo que en algún momento a alguien escuché y luego eso yo lo retomé porque me hizo sentido que se le decía si era lacaniano y contestó o si era freudiano eso no importa lo que importa no es la descripción sino la respuesta a la pregunta y el sujeto a quien se le preguntaba decía intento ser buen lector de tal y de tal no como poniendo énfasis por ahí se me ocurría que en vez de formandos o en vez de pensar en la en formandos deberíamos de pensar en que estamos propiciando que haya buenos lectores de los autores columna vertebral Freud que proponemos en el círculo psicoanalítico entonces más que formandos lectores de no somos lacanianos o freudianos sino intentamos en un compromiso que es un compromiso de vida con la palabra ser buenos lectores y en cuanto a la lectura hoy precisamente en un grupo de estudio encontré una frase excelente de William Faulkner que además a mí me hizo pensar en mi niñez y cuando yo en el internado me ponía a leer con una linterna debajo de las cobijas porque las monjas no nos dejaban pues prender la luz ¿no? entonces pero no nada más me recordó eso sino que me convocó lo que tú dijiste para leer esto el sentido que la lectura muestra un universo pero fíjate lo que dice Faulkner y esto es para todos pero dedicado a ti que estás metido en el tema José y dice Faulkner dijo señala que la literatura es como un fósforo en un campo en medio de la noche de ahí el recuerdo mío de la linterna no ilumina casi nada pero permite saber cuánta oscuridad hay en los alrededores me parece hermosísima esa frase que además creo que queda mucho digo para todos los que estamos apasionados por el saber por querer saber por eso insondable además del saber del inconsciente y sobre nuestro inconsciente ahí nada más y otra vez felicidades a ese equipo de la revista ¿no? este que funciona tan maravillosamente realmente es un orgullo el trabajo que están haciendo en el circo nada más muchas gracias Alejandra no sé si Adriana o José o incluso Berenice si quieren agregar algo a los comentarios de Alejandra si no continuamos con las siguientes participaciones Raquel escribe en el chat muchas felicidades a quienes hacen posible la revista especialmente a quienes presentan y quienes definitivamente nos abrieron el apetito lector recordé mi paso por la formación y creo que los candidatos actualmente son afortunados de tener este espacio de encuentro además de leer la experiencia de escribir transformadora y fundamental en él y la analista por cierto además del diplomado tendremos en el círculo una charla sobre Luz Alomé y Spielrein el 26 de agosto les esperamos coloco aquí también de una vez la liga con me parece que es para ver la cuestión del diplomado para quienes estén interesados ahí está y bueno continuamos con Adalberto Adalberto Levy ahora se me escucha y ahora sí bueno este quería bueno estoy de acuerdo con las observaciones que hizo Alejandra con respecto a a lo que están estudiando psicoanalisis solo que yo tengo tal vez otra expresión para eso este primero estoy muy este conmovido con las innumerables referencias que hizo Alejandra Ulloa Alejandra no Adriana Adriana Ulloa con respecto a lo Andrea Salomé y quería recordar disintiendo en este momento con Luis Velasco acerca de del nombre Formandos este quiero recordar una anécdota que ocurrió en Caracas Venezuela en el primer encuentro lacaniano que fue el último al cual asistió Freud perdón Lacan Lacan murió el año siguiente de modo que el segundo encuentro se hizo en París y este ya Lacan había muerto Lacan dijo en ese momento que este ustedes si quieren sean lacanianos yo sigo siendo Freudiano pero además de eso en ese momento se produjo una cuestión él dijo ustedes dicen ser mis discípulos pero yo no recuerdo haberlos visto en mi seminario y a mis discípulos los formo personalmente la palabra discípulo no es una palabra muy adecuada para designar a los que van a ser psicoanalistas el nombre que yo prefiero para ellos es analista de información este y el analista de información tendría que estar digamos este dedicado a la lectura justamente en el momento en que Lacan sostiene que los los discípulos no estaban en su seminario se produce una división en ese momento entre discípulos y lectores y evidentemente todos los que no estaban en el seminario eran lectores este lector me pareció una buena una buena este denominación para los analistas de información aunque yo prefiero el nombre analista de información este y si son lectores lectores de muchas cosas así como un analista es un lector del material de sus analizantes ella sería mi diferencia con con Velasco gracias muchas gracias Alberto no sé si quiere decir algo José Velasco o pasamos a la siguiente con Leticia mejor escuchamos a Leticia perfecto Leticia ahí voy ahí voy hola buenas noches buenas noches yo soy muy breve a mí la verdad me da muchísimo gusto estar aquí y solamente bueno quiero felicitar obviamente pues a los autores que tuve oportunidad de leer porque entré al comité de la revista hace poquito pero los felicito muchísimo pero lo que la razón por la que levanté la mano es porque quiero contarles y compartir con ustedes que estoy impresionada del nivel de compromiso y de trabajo del comité editorial estoy de verdad impresionada con su entrega con su calidad y la digo yo yo acabo de entrar pero en realidad no tengo más que pues soy testigo de de lo que está haciendo este esta comisión este este equipo de trabajo que está echándole muchísimas ganas a pues a que esta revista se mantenga y que se mantenga con una calidad verdaderamente excepcional la verdad y bueno solamente eso como estoy un poco adentro de la del comité y estoy viendo lo que están haciendo quiero compartir con todos los que están aquí eso como testigo decirles que de verdad que es un equipo súper chambeador comprometido y que los los quiero reconocer y felicitar este por por la labor que hacen además lo hacen yo estoy impresionada porque lo hacen de manera no sé si la palabra es doméstica en el sentido de que no es no van con no van a editar la revista a ningún lado no van a a que se las maquilen no o sea todo es hecho en casa y y es impresionante no entonces bueno eso este me lo he visto de cerca y lo lo quiero lo quiero decir y bueno la calidad no nada más obviamente que pues la revista y todo este equipo hace posible que autores de la talla como José Velasco como Adriana Ullo como bueno aquí no está ahorita Carlos Vázquez este Vázquez este y la Alejandra también que participa con un trabajo muy lindo sobre precisamente la formación de de los analistas o del trabajo que hace en fin de este tema de la formación y y de y bueno hay otros artículos que a lo mejor obviamente también el de César que está muy lindo en fin pues también la calidad de las de los trabajos que forman la revista pues es excepcional también entonces bueno eso felicidades al equipo de la revista y a los autores es esto muchas gracias Leti Elia bueno Leti se me adelantó un poquito pero yo también quería felicitar a todos los autores por habernos enviado sus trabajos porque esta es una muestra de confianza en la revista sin ellos repito no habría revista y estamos muy comprometidos y somos apasionados de nuestro trabajo y hablando de eso hay que darle reconocimiento a quien lo merece en este número el que más trabajó el que más le puso de todo pues es y no solo eso sino que además escribió un artículo para este número muy buen artículo por cierto que los tiene que ver y César ahorita creo que lo voy a ventanear pero nos sorprendió a todos con la entrevista que le hizo a mi gran amigo porque estudiamos los primeros años de la carrera en la universidad nos conocemos desde hace 50 años y él había dicho que como había tenido COVID no le parecía buena idea acercarse a él y entonces que no iba a hacer ninguna entrevista que nada más iba a mandar su semblanza como está en la revista y cuál sería mi sorpresa que voy viendo la entrevista aquí en la presentación o sea se lo guardó para él solito no nos comunicó absolutamente nada y lo hizo o sea que otra vez César bravo y otra cosa también importantísima en números anteriores yo había contribuido a elegir colores a veces una que otra imagen en esta ocasión César fue el que dirigió todas las imágenes de la revista yo le ayudé para él los artículos que me tocaron que revisar entre ellos el de Adriana y entre ellos el de Luis Carlos pero de ahí en fuera él eligió todas las imágenes y los colores también los colores para cada una de las secciones tomando o sea más bien partiendo de la paleta de colores que utilizó el pintor José Ángel entonces quedó fantástico él lo subió todo bueno creo que él es el que se lleva la copa de oro en este número de la revista muchas gracias César en verdad mil felicidades eso es lo que quería decir y otra vez por favor vuelvan a mandar artículos vamos con el siguiente número y no sé si vaya a decir algo Jerónimo al respecto pero los invitamos a seguir a seguir produciendo para la revista para que ésta siga creciendo y siga hacia adelante muchas gracias a todos muchas gracias Elia y así es muchas gracias a César por su trabajo a mí sí me dijo pero me pidió que no les dijera nada sobre la entrevista bueno Adriana por favor yo creo ya para finalizar porque ya estamos casi sobre el tiempo gracias Adriana no me tardo por si alguien más adelante es que por una parte hace rato me faltó un agradecimiento muy grande y quiero dárselo gracias a este contexto a Elia Arriaga que fue revisora editora prácticamente de mi texto y de tal manera generosa que valga contextualizar el texto originalmente estaba planteado para publicarse en colectivo como una serie de viñetas con mis colegas de la generación y con el texto de Francisco Mancera ignoro cómo fue el proceso con con el grupo que ya no se publicó todo tal vez va a ser en algún siguiente número pero en el camino yo me fui entendiendo con Elia y yo me había acotado como a un número de páginas para que entrara en colectivo y ella fue haciendo crecer mi texto muchas gracias Elia porque con una enorme confianza y empuje me fue diciendo bueno es que te falta dialogar un poquito más atrévete a criticar a Freud se nota se nota que estás ahí queriendo hablar de su enamoramiento de Lu o de que la desdecía públicamente en su nota necrológica en fin distintas cosas que metí al pie y al en el camino después gracias Elia por empoderarme a atreverme a hablar de la gran figura y nuevamente gracias Alejandra por comentar lo de Víctor Taus por supuesto que quedó fuera también tiene que ver con esto que te decía que nos nos limitamos originalmente pero también a mi ignorancia porque es hasta recientemente que me entero que Víctor Taus tenía un analista que ahorita olvidé su nombre si lo tuviera Alejandra gracias este esta analista de Taus a su vez se analizaba con Freud y entonces ahí la distintiva fue que hubo un momento en que Freud puso entre la espada y la pared a la analista de Taus y le dijo elige o te sigo analizando yo o sigues analizando a Taus porque una de cada dos sesiones él aparece aquí y él ya estaba harto ¿no? o sea ¿por qué entre los celos con con Lu o no hablando de los triángulos no lo sé porque tendríamos que averiguar más o los celos profesionales porque Taus era una persona brillante también el caso es que coincidentemente o no paralelamente cuando Taus deja de tener el sostén de su analista al cabo termina suicidándose hablando de pues los distintos escollos que tuvo Lu en sus hombros de las distintas personas personas que la amaron como se ve en la película y que y a quienes no les pudo corresponder hasta el final entre ellas Víctor Taus ¿no? entonces tenía también esa acotación pero hace ratito no pude hacerla gracias gracias muchas gracias Adriana Alejandra dice aquí que le parece que era Helen Deutsche pero que hay que checar Araceli por favor bueno pues no me quiero quedar fuera de las felicitaciones al comité editorial y al brillante equipo y pues me pareció excelente este me costó trabajo hacerlo de la editorial y tuve que recortar y que no sabía cuántas cuartillas como también me apasioné con cada artículo pues me fui ¿no? y este y de todas maneras pues muchas felicidades es un excelente número y a todos los autores gracias muchas gracias Araceli no sé si José o Berenice quieren agregar algo antes de que cerremos no perfecto bueno pues muchísimas gracias por acompañarnos les hago de nuevo la invitación que hizo ahorita Elia para que personas que están que son cercanas de alguna u otra manera al círculo nos envíen todos los trabajos que que tengan y que y que puedan y que quieran para publicar en la revista para revisarlos y publicarlos en la revista el el número que viene también ahorita decía Elia si hablaríamos un poco sobre el número que viene y adelantar algunas cosas a lo mejor entre las posibilidades hay temas interesantes como el tema de del amor de transferencia y el lugar del analista o el tema del duelo en tiempos de pandemia iremos revisando y pues nos veremos aquí dentro de medio año muchísimas gracias por acompañarnos y y CC por Antarctica Films Argentina